Música Hola, hola amiguitos, que tal, como están Que tal todo Por acá, que extraño, todo parece que va bien Wow Espero que no nos caigamos La semana pasada nos caímos tan vergonzosamente, que bueno Música Pero bueno, mientras van llegando, mientras se van acomodando Mientras van por un pancito o algo Yo estoy checando que estemos correctos Que todo esté funcionando bien, parece que sí, parece que todo está perfecto Ah, el día de hoy también estamos Con una cervecita llamada Labro Labro Y es una Porter La verdad es que es bastante Estándar No está así como que tan genial Pero bueno, es lo que tenemos el día de hoy Parece que es de Morelia Entonces, ahí, ahí está Ah, muchas gracias por compartir, Leonel Y, oh, wow, gracias en Facebook Rosowskis Oli Saludos Rose Gracias por estar aquí Espero que te guste el stream Angelique Oli Saludos, Angelique Que barbaridad Vito stream de Fall Guys Y estaba entretenido Aunque se ve muy difícil No recordaba que estuviera tan difícil Y saludísimos, Leonel Saludos Val Saludos, saludos Si, se veía difícil el Fall Guys Yo me voy a esperar Hasta que salga para Switch Que ya casi va a salir Antes de jugar Fall Guys Muy bien El día de hoy vamos a hablar acerca de Cómo enviar cómics a todas partes Ahora Pensé mucho en Qué incluir Y qué no incluir en este tema Porque Enviar cómics está cambiando Y Puede estar involucrado Por supuesto Envíos digitales Campañas de Kickstarter Sitios web O sea Hoy no es tanto de distribución Sino Simplemente de la Del envío tradicional De cómics Alrededor del mundo Y Bueno Pues Realmente yo No tengo Para nada Todas las respuestas Ya se desconectan ¿No? Ah Saludísimo Miseric Gracias por darle like Al stream Y ántrale al Fall Guys Si Me muero de ganas Pero es que Mi compu no aguanta El Fall Guys Entonces Me voy a esperar Hasta el Switch Ya ni modo Falta Como Creo que falta Como Un mes y medio O dos meses Para que salga En Switch Pero si Muero de ganas Y de transmitir También Para que vean Como me caigo Literalmente Entonces Bueno El día de hoy Vamos a hablar De la parte Tradicional De enviar cómics En algún momento Vamos a hablar De distribución Y también ¿Saben qué? En algún momento Porque ya lo investigué Y de hecho Con mi buen amigo Rush Tuvimos un Un stream El sábado pasado Donde hablamos De los NFTs O bien Del Criptoarte Entonces Probablemente Me arme Un stream De Criptoarte O algo así Para que sepan Si entrarle O no Entrarle Va Bueno El día de hoy Nos ayuda A abrir sesión Carmatron Y Pues es un personaje Pues Bastante Legendario Hola Idalia Que barbaridad Saludos Hola Val Extraño los videos En vivo Tengo clase Hasta ahora Te mando Muchos saludos Suerte en tu clase Idalia Y gracias Por saludar Saludos Y un abrazo Virtual Fuerte Car Ortiz Val Hola Deberías hacer Emotes Para Twitch Ah Pues Si quiero Pero no se bien Como hacerlos Igual Y si tienen Información Igual Y díganme Angelique Dice Jaja Pasa Si a veces Pasa Me imagino Que lo del Fall Guys Letty Que hubo Saludos Letty Gracias Por estar Aquí Bien Pues hoy Nos ha ido A abrir Sesión Carmatron Recientemente Falleció Su autor Oscar González Loyo Lo cual Fue una Pérdida Pues Bastante Importante Para el Comic En México Carmatron Es un Personaje Extraño Por una Parte Es una Mezcla De todo Lo que Había En la Época Muy Incluso Muy Contextual De Todo Lo que Había Pero Una Gran Cantidad De Personas En ese Momento En 1986 Y Que Si Regresamos Un poco En el Tiempo A esa Época Pues No Existe Una Cultura De Comics Como Como Existe Hoy En Día No Hay Internet Los Comics No Tienen Realmente Impacto En Las Películas Entonces México Está Increíblemente Aislado En Cuanto A Temas De Comic O Sea Tal Vez Si Ibas A Un San Burns A La Mejor Podía Ser Que Te Encontrar Un Comic Americano O Bien Si Comprabas Un Comic De Editorial Novaro O Algo Así Pues Medio Te Enterabas De Quien Era Superman O Algo Así Pero Para Quien No Sabía Nada De Eso Pues Los Comics Simple Y Sencillamente Pues No Existían No Había Variantes Para Que Se Den Una Idea En México No Sabíamos Nada De Comic Y Al Mismo Tiempo En Estados Unidos En 1986 Ya Está Saliendo Dark Night Returns Ya Está Saliendo Days Of Future Past De Los X-Men Ya Está Saliendo Watchmen Ajá Ya Está Saliendo Eh Lo Bueno Están Haciendo Como Editorial Dark Horse Quienes Después Le Darían Casa A Hellboy Es Decir Mientras Que El Comic Está Revolucionándose En Todo El Mundo Digo En Japón Sale Akira No Inventes No Sale Lo Que Después Se Va A Convertir En Ghost In The Shell En 1988 Pero En México No No Sabemos Nada De Todo Eso Entonces Obviamente Carmatrón Pues Fue Como Una Revelación Cultural Para Una Gran Cantidad De Mexicanos Porque Pues No Teníamos Ni Idea De Otras Cosas Debo Aclarar Que Realmente Pues Pues A A Mi Nunca Me Gusto Mucho Carmatrón Ni Como Personaje Ni Como Historias Pero Reconozco La Valía Del Personaje Tengo Amigos Que Guardan Los Comics Y Que Son Muy Muy Devotos A Creer En El Camino Del Kundalini Que Es La Filosofía Detrás De Carmatrón Entonces Eso Me Es Interesante Pero Es Un Fenómeno Pues Extraño Porque Solamente Da Entender Pues Los Aislados Que Estuvimos Siempre Del Comic Internacional Ok Bien Controversias Aparte Ah Saludisimos Inés Que Bueno Que Estés Aquí Saludisimos Saludos Val Muy Bien Pues Ya Vamos A entrar En Tema Ahora Si Como Que Me Tardé Un Poco En Llegar Al Tema Debo Recordar Llegar Más Rápido Al Tema Pero Es Que Me Acuerdo De Varias Cosas Y Bueno El Tienen Una Gran Cantidad De Variantes Muchas Muchas En Verdad No Hay un Envío Igual A Otro Ajá Y Bueno Mi Primer Envío Lo Hice Por Allá Del Año 2006 Me Parece 2005 2006 Enví Enví Perdón Perdón Un arte Digital Que Yo Había Hecho Resulta Que Yo Cada Viernes Entraba A Una Actividad Que Se Llamaba Illustration Friday Y Era Todavía Una Época En La Que No Había Hashtags No Había Tendencias No Había Instagram Facebook Apenas Empezaba Nadie La Usaba Lo Más Que Podíamos Usar Era A lo Mejor Un Blog Y Yo Tenía Un Blog Entonces Publicaba Cada Viernes Una Entrada Que Te Podías Hacer En Toda La Semana Y El Viernes Te Asignaban Un Tema Entonces El Tema Era Como Que Muy Genérico Por E No Se Por E Tema Era Lluvia Por Ejemplo Y Entonces Tú Tenías Toda La Semana Para Dibujar Algo Al Respecto Y Entonces Entrabas A la Página De Illustration Friday Y Dabas De Alta El Link En Donde Podían Ver Tu Entrada En Este Caso Todos Posteaban Blogs Porque Todos Tenían Un Blog En Ese Momento Y Se Abría Una Pequeña Pestaña Como De Navegador En La Cual Podían Ver Tu Blog Directamente Eso Estaba Muy Genial Porque Entonces Se Podían Hacer Seguidores Inmediatamente Porque Podían Escribir O De Plano Suscribirse Blogspot O Era Un Engine De Blog Reconocido En Ese Momento Los Que Más Les Sabían Lo Que Hacían Era Integrar El Feed RSS Para Pues Seguir Tu Blog Y Nunca Perdérselo Todo Eso Ahorita Ya es Un Mundo Que No Existe O sea Bueno Existe Pero Nadie Lo Usa Ya Ahorita Las Redes Sociales Mataron Todo Eso Por Completo Pero A Lo Que Voy Es Que Un Buen Día Patricia Así Se Llama Pues Me Contactó De Estados Unidos Y Me Dijo Es Que Estaba Yo Navegando En Internet También Los Algoritmos Eran Muchísimo Más Amigables Que Ahora Si Podías Realmente Navegar Internet Y Podías Encontrar Cosas Ahora No Ya Es Imposible Y Me Escribió Básicamente Eso Así Como De Que Oye Pues Navegaba Internet Contré Esta Ilustración Y Me Gusta Mucho Y Yo Quiero Saber Si Tú Me Puedes Vender Un Print De Esto Y Para Mí Todo Eso Fue Una Gran Sorpresa No Lo Esperaba Para Mí Fue Así Como Que Wow Dude En Serio De Verdad O sea Cómo Puede Ser No No Sabía Ni Cuánto Cobrarle Y A Causa De ello Saqué Por Primera Vez Un Labar Es Porque Había Que Validar El Paypal Con El Banco Pero Afortunadamente No Había Tanta Prisa Porque Tu Dinero Podía Quedarse En Paypal Indefinidamente No Como Ahora Y Entonces Le pedí Alrededor De Me Parece Que Fueron Alrededor De 600 Pesos Mexicanos Más Envío En Ese Momento Eso Era Una Cantidad Pues Bastante Fuertecita Para Un Arte Digital Que Yo Había Hecho En Una Hora Pero La Verdad Es Que Yo Pensé Que Era Importante Venderlo Como Arte Y Que Si Patricia Le Estaba Dando Este Valor Intrínseco Y Respetando Al Autor Y A La Obra Pues Aprovecharlo Como Una Primera Vez Importante Para Vender Arte A Través De Internet Y Lo Logré Hice El Envío Hice El Print Patricia Quedó Muy Contenta Me Envió Incluso Fotos De Cómo Se Veía Ya El Arte En Su Casa Ya Enmarcado Y Todo Fue Muy Especial Y Fue Muy Bonito Pero A Lo Que Voy Es Que Me Di Cuenta Que Esto Iba A Pasar Más Vezes A Lo Largo De Mi Carrera Ok Miren Nada Más Que Joven Me Veo Pero Ya Estaba Cachetón Desde Entonces Que Tal Bueno Justamente Ese es El Paquete Que Estoy Enviando Y Fue La Primera Vez Que Me Enfrenté A Varias Preguntas Varias Cosas Que No Sabía Y Que Fueron Respondidas A Través Del Tiempo Ok Wow Muy Bien Vamos A Hacer Un Ejercicio Aquí En Este Stream Es Muy Sencillo Y Lo Que Tenemos Que Hacer Es Pensar En Que Vamos A Enviar Unos cómics Entonces Vamos A Suponer Que Tenemos Un Sobre Amarillo De Papel Manila Que Es El Papel Que Se Sugiere Que Utilices Para Hacer Envíos Esa Información Te La Pueden Dar En Correos O En Cualquier Lado Y También Es Muy Popular Ahorita Pues Que Sean Sobres Que Ya Meten Burbuja Adentro Para Proteger Pues Obviamente Todo Lo Que Está Adentro Y Estamos Hablando Aproximadamente De Un Sobre De 40 Por 30 Probablemente Un Poco Menos Pero Es Que Ese Es El Sobre Digamos Estándar Y Con 4 Centímetros De Grosor Lo Cuál Es Exagerado Nuevamente Pero Estamos Pensando En Que Sean Medidas Menores A Esto Ok Y Menos De Un Kilogramo De Peso Ok Que Bonito Dice Letty Oh Excelente Muchas Gracias Supongo Que Yo O El Sobre O O El Envío Rush Bash Ties Saludisimos Rush Que Tal Como Estas Un Super Abrazo Oye Porque Me Muerdes Que Barbaridad Rush Me Mordió Y Dice Ya Salió El Podcast Saludos Ah Por Supuesto El Podcast Que Grabamos El Sábado Hablamos De Cripto Arte Y Hablamos Del Snyder Cut Pueden Pues Ya Buscarlo En Las Redes De Rush Bash Ties Quien Es Un Amigo Genial Y Muy Bien Y Que Los Sábados No Todos Por Mi Culpa Pero Los Sábados Estamos Tratando De Abordar Algún Tema Lo Discutimos Hacemos Stream La Pasamos Bomba Y Pues También Se Los Recomiendo Mucho Rush Batch Ties Lo Pueden Encontrar En Todos Lados Pueden En Twitch Pueden Encontrarlo En Facebook Pueden En En Todos Lados Ok Muy Bien Y Para Este Ejercicio Vamos A Tratar De Enviar De México A México Es decir Localmente Por Decirlo Así Y De México A Estados Unidos Ok Prepárense Para Impresionarse Porque Son Números Así Bastante Complicados Ok Car Car Pregunta Viva Donde Podemos Ver El Podcast Ah Pues Tal Cual En Sus De De hecho Como Estás Viendo Desde Twitch Pues Tal Cual Si Le Pusas Ahí Al Al Rush Batch Ties Te Va A Llevar Al Podcast Letty Comenta Tu Comisión Val Toda La Historia Ah Bueno Bueno Perdón Perdón Pensé Que Yo Que Arbaridad Ok Ok Y Rush Ties Nos Acaba De Compartir El La Liga De Evox Excelente Eso es Todo Muchas Gracias Amigos Muchas Gracias Rush Cuál Será El Próximo Tema Que Abordaremos Con Rush Muy Bien Entonces Yo he tenido La Experiencia Tanto De Hacer Envíos De Una Sola Cosa Algo Así Muy Sencillo Hasta Hacer Envíos Masivos En Donde Tienes Que Llegar Al Correo Con 20 30 40 50 Sobres Y Que Todo Salga Bien Y Que Todo Salga Perfecto Entonces Bueno Yo estoy Consciente Que Carezco Todavía De Mucha Información Si Eso No Lo Voy A Negar Ni Tantito Carezco Todavía De Mucha Información No Tengo Todas Las Respuestas Pero Si Tengo Mucha Experiencia En Hacer Esto Durante Un Tiempo Y Me Parece Que Las Cosas Que Voy A Decir Pues Que Son Meritorias Para Quien Quiere Enviar Sus Cosas Ok Rashbash Ties Nos Comparte También Su Canal De Twitch Ahí Está Perfecto Muchas Gracias Amigo Paco Paco La Bamba Saludos Amigo Como Estas Abrazo Dice Saludos Va Luego Te Escribo Quiero Preguntarte Algo Personal Bueno Está Bien Está Bien Me Parece Correcto Muy Padre El Stream Muchas Gracias Paco Abrazo Gracias Gracias Por Estar Aquí Muy Bien Hay Una Gran Cantidad De Lugares Traté De Ser Aquí Pues Como Un Poquito Informal Pero Es Para Que Vean Todas Las Opciones No Tenemos Aquí Una Especie Como De Mapa Visual En Donde Tenemos Varios Envíos Por Ejemplo UPS DHL Tenemos Estafeta Luego Tenemos Algo Raro Que Dice Ahí Miren Dice Camión Avión Órale Cómo Está Eso Ok Ahorita Explicamos Cada Uno Luego Dice Correos De México Luego Dice Uber Metro Metrobús Y Lugar Específico Qué raro Qué raro Está el Val El día De Hoy Miren Lo que ocurre Es que muchas Veces Vas a Enviar Pero No Sabes Exactamente Cómo Ni Tampoco A qué Persona Vas a Ver Ajá Por ejemplo Amigos Cercanos O Conocidos De Hace Algún Tiempo Voy A Preferir Verlos En Un Lugar Específico Y Que Puede Ser Local Si Estamos En La Misma Ciudad Ajá He 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 Metro Metrobús Es Obviamente Pensando Pues Es Que En Que Vas A Ver Una Persona Que Es Desconocida Pero Que Está En La Misma Ciudad Que Tú Aclaro Que Esto Puede Ser Especialmente Para Las Chicas Muy Inseguro Porque No Sabes Exactamente A quién Vas A Encontrar Ni En Qué Condiciones Lo Vas A Hacer Y Por Desgracia No Se Puede Confiar Del Todo En Elementos De Seguridad En Policía O En Vigilancia Del Lugar Al Que Vas A Ir Entonces Tengan Precaución Sean Chicos O Chicas Claro Pero Creo Yo Sinceramente Que Chicas Deberían De Tener Mucho Cuidado Con Esto De hecho Yo Conozco Personas Que Me Han Recomendado No Val Ya No Veas A Nadie O sea Cuando Hagas Un Envío Lo Más Profesional Que Puedes Hacer Es Enviarlo Así Sea Tu Vecino Vas A Correos Y Mandas El Paquete Porque También Eso Deja Una Huella Y Esa Huella Se Puede Rastrear Y Eso Es Un Poco Más Profesional Para Quien Recibe El Paquete Esto Va A Depender Si Conoces A La Persona O No Ok Uber También Me Sencillamente Es Un Amiguito Y Le Vas A Pasar Aprovechando El Viaje Más Cosas Entonces Tal Cual Pagas El Uber Ciudad De México Puede Rondar Desde Los 46 Pesos Me Parece Que La Tarifa Mínima Hasta Los 100 200 Dependiendo La Distancia Que Tiene Que Recorrer Ok Entonces Como Ven Hay Una Gran Cantidad De Opciones Camión Avión Ese Me Me Estaría Comentarlo Es 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 En En V Que No Ocupen El Camión O Bien Tú Puedes Ir Directamente A Una Central Camionera O Bien A Algunas De Las Oficinas Que Hay Alrededor De Todo El País De Por E Estrella Blanca De O O De Otros Servicios Y Los Envíos Generalmente Son Amigables Sobre Todo Para Cuando Pesan Mucho O Es Mucho Volumen Y El Avión Es Precisamente Por Eso Incluso Por A Ciudades Cercanas Decidir Enviar Por Avión Es Porque Vas A Enviar Una Tonelada O Algo Así Camión Lo Mismo O Cuando Vas A Enviar Una Gran Cantidad Todo Un Tiraje De Comics No Puedes Enviarlos Por Correo Bueno Puedes Entonces Se pueden Acercar Con Por Ejemplo ADO Estrella Blanca Con Alguna Aerolínea Y Se Pueden Hacer Los Envíos También Hay Varios De Estos Servicios Como UPS DHL Stafeta Incluso Que Van Hasta Tu Casa El Uber También Esa Esa Ventaja O sea Tal cual Lo Pides Y No Tienes Que Desplazarte Ok Muy Bien Veamos Los Costos Para Enviar De México A México Ok A ver Si Nos Espantan Mucho Por Cierto Rash Nos Comentó En El Twitch Que El Evox Solo Es Para El Audio Pero Está Retocado Para Que Se Escuche Mejor Excelente Así Lo Que Pasa Es Que El Stream No Sé Por Qué Es De Audio Rush Como Que No Le Late Mucho Que Nos Veamos Pero Pues Podríamos Intentar Luego Prender La Cámara O Algo Miren Por Ejemplo En UPS DHL Estafeta Los Precios Son De Obviamente De Mensajería Privada En UPS Para Enviar A Todo El Paquete Imaginario Que Mencionamos De Menos De Un Kilogramo De 40 Por 30 Con 4 Centímetros De Grosor En Un Sobre De Papel Manila Es A Partir De Los 500 Pesos Aproximados Ok Estamos Hablando Del Territorio Nacional Únicamente En DHL Es A Partir De 258 Pesos Todos Esos Precios Son Son Del Día De Hoy Hoy Los Cheque Para Que Estuvieran Vigentes Esta Feta Son 225 Pesos Y A Partir De Ahí Sube De Precio ¿Por qué Cambian Los Precios? Bueno Pues Sobre Todo Es Por La Velocidad Que Tú Requieres Que Tenga El Envío Si Quieres Que Llegué Al Día Siguiente Si Quieres Que Tenga Una Guía Y Si Hablamos De Eso O Si Quieres Que Sea Una Guía Específica Si Quieres Que Tenga Incluso Seguro Tú Puedes Pagar Un Seguro Y Entonces Tienes Que Dar De Alta También Los Valores Que Vienen En El Sobre Cuanto Cuestan Por ejemplo Si Viene Un Comic Pues El Costo Del Comic Pero Si Estás Enviando Un Original Ajá Necesitas Valuar Ese Original Y Puede Ser El Número Que Tú Digas O Incluso Para Arte Muy Importante Y Que Su Valor Exceda Los 10 Mil 20 Mil 30 Mil 40 Mil Pesos Tú Lo Que Yo Te Recomiendo Pues Es Que Incluso Vayas A Una Notaria Pública Y Digas Ahí Pues Con Qué barbaridad Súper Abrazo Y Tú Puedes Incluso Pues Que El Notario Te De Un Comprobante De Cuál Es El Valor Pues De Esta Obra Ajá Entonces Ahí Tú Tú Puedes Decidir Qué Tanto Va a Pasar Con Tu Envío Aunque Quisiera Si Yo No Puedo Ser Tan Específico Porque No Sé Cuáles Son Las Condiciones O Qué Estás Enviando Estamos Hablando Como Del Comic Nada Más Pero Pueden Pasar Una Gran Cantidad De Cosas Ajá Miren Por Ejemplo En Camión O Avión Estrella Blanca Tiene Un Costo De A partir De 196 Pesos Aeroméxico A partir De 233 Pesos Ok Y De Forma Local En La Ciudad De México Verte Con Alguien En Un Lugar Específico Pues Puede Ser Con Tan Solo Caminar Unos Pasos Y Encontrarlo Bien En Metro Metrobús Pagar Tu Pasaje Y Llegar A Un Punto Específico De La Ciudad O En Uber 46 50 Pesos Dependiendo La Demanda Es El Costo Mínimo Y El Rango Es De Alrededor De Me Parece Que De 7 Kilómetros O Algo Así Y Empieza A A A A Partir De De Ahí Ok Llegué Tarde Pero Aquí Ando Saluditos Saluditos Okami Super Abrazo Entonces Como ven Los precios Que Es La La Posibilidad Más Económica Que Tenemos Al Menos En México De Un Envío De Un Paquete De Comics Correos De México Por 40 Pesos Puedes Enviar A Cualquier Parte Del País Y Cuesta Todavía Menos Si Es Y Es Un Costo Muy 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 Amigable Ok Ahora Supongamos Que este Mismo Sobre Del Que Estamos Hablando Hipotéticamente Lo Queremos Mandar Para Estados Unidos Ajá Yo Tengo Un Cliente En Estados Unidos Que Me Compra Regularmente Y Puse Su Código Postal Ahí En Un Generador De Cotizaciones De Envíos Y Arrojó Los Siguientes Resultados Vamos A Verlos Por Favor Si Ustedes Si Ustedes Son De Los Que Se Impresionan Mucho O Algo Así En Este Momento Abracen A Un Muñeco De Peluche A Su Mascota Abracen No Se A Su Teléfono A Un Familiar Valiente A Su Pareja No Se A Quien Quieran Abracen Abracense Ustedes Mismos Allá Vamos Obviamente Va Haber Opciones Que No Se Pueden Cotizar Imagínate Cotizar Un Uber De Aquí A Estados Unidos Alguna Vez Coticé Un Uber De Aquí A Guadalajara De Ciudad De México A Guadalajara Nada Más Para Ver En Cuánto Salía Y Eran Alrededor De 1600 Pesos Lo Cual Fíjense Que No Se HHL Me 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 Consta Coticé A Principio De Año Un Paquete En DHL A Partir De 1196 Pesos Esta Feta A Partir De 880 Pesos Son Insisto Precios Del Día De Hoy Ok Aeroméxico A Partir De 1139 Pesos Solamente Para Las Ciudades Más Cercanas A La Frontera Estamos Hablando De Texas Estamos Hablando De Me Parece Que Cubría San Diego Por E Por El Estilo No Raj Comenta Pero el Uber No Tiene Baño Si Es Lo Malo No No Y Si Viene El Del Uber Oyendo Banda Y 10 Horas De Guadalajara Híjoles Va Estar Difícil O Me Enamoro O Salto Por La Ventana No Se Depende Pueden Ser Las Dos Cosas Y Fíjense Algo Aquí Muy Interesante Correos De México Simple Y Sencillamente Es El Doble Del Precio Es decir Por 80 Pesos Puede A partir De 80 Pesos Puede Llegar Tu Paquete A Estados Unidos Desde México Sin Ningún Problema Asterisco Asterisco Y Véalas Este Pues Digamos Lo que no Aplica Y cosas Así Correos De México Sigue Siendo La Opción Más Económica Para Esto No Hay Competencia Para El Costo Que va A Tener Un Comic Que De Por Si Es Bajo Pues No Puedes Considerar Otras Opciones Si Estás Mandando Arte Original Ok 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 Puede Ser O sea Por Ejemplo Puede Ser Que Digas Ok Arte Original Pues Voy a Mandar Por DHL Llega En Aproximadamente Tres Días Hábiles Obviamente Puede Tardar Más Puede Tardar Menos Sobre Todo Con Pandemia También Ahorita Comentamos Más De Eso Pero Correos De México Pues Obviamente Es Un Servicio Genérico Y Que Se Va A Desentender Correos De México De Tu Paquete Una Vez Que Cruce La Frontera Porque Se Va A Ocupar Entonces El Correo De Ese País Cara Ortiz Comenta En Correos Puede Llegar A Otro País En Un Año Pues Se Puede Tardar Mucho Lo Más Que Me Ha Tardado A Mí De Aquí A Estados Unidos Han Sido Cuatro Meses Y De Aquí A Japón Tres Meses Ok Rash Rashti Es Adrián Le Gusto El Stream Muchas Gracias Amigos Saludos Abrazote Abrazote Como Andas Que Tal Todo Muy Bien Entonces Tenemos Esta Pues Esta Estas Cantidades Un Comic De 200 Pesos Que Es El Aproximado Que Yo Tengo Para Los Libros Que Tengo Ahorita Si Ese Fue El 100% Y Vamos A En Estados Unidos En DHL Que Fue El Costo Más Elevado De Todos 1196 Pesos Se Eleva El Costo Más 598 Por Ciento Dando Un Resultado De 1396 Pesos Del Comic Y Su Envío Y Nada Más Ni Un Extra En Cambio En Correos De México Con Un Costo De 80 Pesos Que Es El 40 Por Cento Extra Nos Da Solamente 240 Pesos De Envío Lo cual Es Increíblemente Económico Ines Comenta Ahí le das la bendición Al paquete Antes de enviarlo Rogando que llegue bien Si Miren lo peor que puede pasar Realmente No es que no llegue Eso nunca me ha pasado Siempre llega La verdad Lo peor que puede pasar Es que te lo regresen Entonces Por ejemplo Lo mencionaré Ahorita O más Adelante No Si De una Vez Miren Amiguitos Escuchen De todo El planeta De todo El planeta Tierra A todos Los lugares Que he podido Mandar Paquetes Estados Unidos Canadá España Alemania Al sur Por supuesto También Chile A México Todo el país A Japón A Bélgica Canadá Así De todos Los méndigos Lados A donde Creen que Nunca llegan Los desgraciados Paquetes Perdonen Por el Por el Vocabulario Pero es que Híjoles Saben a donde No llegan A Monterrey Es el único Lugar del planeta En donde Nunca llegan Nunca llegan Me los regresan Aparte de que Se tarda Los dos meses En llegar Dos meses Pasan La guía Se pierde No te sabe Decir correos Donde va Y a los cuatro meses Regresa el paquete Y ya lo tengo Aquí en mi casa De nuevo Y yo así como De oh demonios O sea Que ocurre De hecho Estaba pensando Seriamente De verdad No es broma Que si vuelvo A hacer un Kickstarter Yo les escribiría A todos los De Monterrey Sabes que Te va a llegar Tu paquete Tal día Y yo lanzarme A Monterrey Tomar el avión Y llevarles Todos los paquetes Y entregarlos Personalmente Porque a lo mejor El costo Hasta sería Menos Y Y me aseguro De que lleguen Ok Pero bueno Ya me estoy proyectando Ténganme paciencia Muy bien Miren nada más Esta es una foto Muy bella Nos gustó Nos gustó Mucho Cuando nos La Nos mandó Esta foto Nuestra Nuestra Entrañable Amiga Liz Arikel Desde Japón Cuando Pues recibió Su cómic De Nostromo Que enviamos Para allá Entonces Bueno De que se puede Se puede Ok Que buena imagen Carnos Comenta Monterrey Es como el triángulo Es las bermudas Si 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 Exactamente Ahí se pierde Todo Y hablando De los paquetes Yo quería armar Una sección Para este stream En donde habláramos Justamente De como armar Estos paquetes Que cosas Tienes que considerar Y cuales No tanto Ok Entonces Pues me voy a servir De ejemplo De este librito De Vale Las monstruonautas Ok Que bueno Me imagino Que lo conocen Muy bonito Tu desahógate Vale Oh muchas gracias Leti Si Que barbaridades Que ha pasado De todo Y si Monterrey Es un sitio Al que no Ya sé Que no No llegan Las cosas Muy bien Primero que nada Pareciera básico Pero a veces Me ha pasado Con cómics Que he pedido A través del tiempo Serciorate Que lo que vas A enviar De cómics Está en buen Estado Nada de Páginas Dobladas Ni nada Pregunta Antes Si Si el cliente Desea Que vaya firmado El cómic O no Hay algunos Que no quieren Que vaya firmado Hay algunos Que quieren Que vaya firmado Pero no En la portada Y hay otros Que quieren Que vaya firmado En la portada Hay quienes Quieren Que vaya firmado Pero que no Tenga dedicatoria Y hay quienes Dicen Que tenga Dedicatoria Que tenga firma Que vaya en la portada Y que aparte Les pongas un mensajito Saludisimos Mi buen Wow Abrazo Mi amiguito Como estas El milchango Saludos Saludos Valerio Saludos Mi buen Que bueno Que estes por aquí Super Super abrazo Pandemico Entonces Bueno Tomarse Esa pequeña Conversación Antes Con el cliente Para saber Como desea Recibir su cómic Es algo Muy importante Ok También piensa En que cosas Puedes agregar Sobre todo Para que La experiencia Sea mejor Porque Mira Los clientes Siempre tienen La opción De De comprarle A una tienda Ajá Siempre tienen Esa opción Porque hay muchas Tiendas en México O sea Ustedes pueden Pueden comprar Mis cómics Por medio De Shark Comics Pueden comprar Mis cómics Por medio De De Global Comics Por ejemplo Ajá Y Y otros lugares Otros puntos de venta Pero justamente Ellos nada más Van a enviar El cómic Y ya Entonces Lo que tú Tienes que hacer Es ver Bueno ¿Qué puedo hacer Para que sea Un extra Una excelente Experiencia de compra Para el cliente Ok Rash Vashties Nos comenta Así Próximo programa Va a ser Sobre la nueva ley Del cine Que ya Todas las películas Tienen que ser Subtituladas Invitaré A algunos amigos Actores de doblaje Para desmenuzar Y dar toda la info Del tema Wow Muchas gracias Rash Por comentar Si es un buen tema Rash Debo decirles Que conoce A muchos actores De doblaje Porque el mismo Estuvo En ese rubro Un tiempo Entonces Va a estar Muy divertido Acá andamos En tus padrísimos Lives Gracias Amiguito El mil changos Que barbaridad Toda una leyenda De la ilustración Miren Por ejemplo Yo armé Para mostronautas Parches Y gustaron Bastante Son baratos Y son Muy ligeros Eso también Es un tema Ahorita hablamos Todavía más De eso Botones Una excelente Inversión Amiguitos Que pueden hacer Este va a ser Un comercial Pero es que Vale la pena Es Adquieran Háganse De una botonera Una botonera Buena Una De buena calidad Que sea americana Porque En México Hay muchas botoneras Que son más Como Como sacavocados O cosas así Es decir Que son como Los exprimidores Estos antiguos De naranjas Y que tienes que Apachurrar Y que Se hace ahí Todo un sándwich Raro con el botón No, no, no Hay máquinas Americanas Muy buenas De muy buena calidad De acero Inoxidable Si gustan Échenme mensajito Y yo les digo Quien es el proveedor Bueno en esto Y quedan Excelente Ajá Entonces los botones Siempre son ligeros Se ven súper bien Puedes enviarlos A todas partes Y no es gran cosa Ah, ojo En Estados Unidos Tienes que declarar Ahorita hablamos Más de eso Que los botones Son metálicos Ajá Porque Aunque sean muy chiquitos Van a sonar Cuando pasen En aduana Y puede que Abran el paquete A menos De que declares El contenido Ahorita hablamos Más de eso Va Porque si lo Consideré Okami dice Yo quiero una Botonera Si Si háganlo De verdad Échenme un mensajito Y les doy Santo y seña De donde comprar Aquí en Ciudad de México Cuál es el proveedor Más genial Es muy costosa De inicio Porque pues no es barato Comprar una botonera Pero créanme 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 De verdad Se paga sola Con dos o tres eventos Queda El costo total De puros botones Y ha habido Varios eventos Por ejemplo En Festocomic Que gané más De vender botones Que de vender cómics A pesar de que sean muy Pues muy económicos Lo que pasa Es que siempre Puedes poner Imágenes Diferentes Únicas Incluso Y sobre todo Si tienes una impresora Pues puedes así De volada Un día antes Armar Un día antes Del evento Armar los botones Que quieras Sobre demanda Y si no También les paso El proveedor En Ciudad de México De donde voy yo A imprimir Que es muy barato Quedan de excelente calidad Y maximizas Incluso el número De botones Porque yo imprimo En tabloide Rebasado Entonces No les sobra Así ni un milímetro Vean como están Super pegaditos Para que no se Desperdicie papel Y saques la mayor Cantidad de botones Posibles El costo De un botón Bueno No sé si debería Decirlo Se me va a caer El negocio Pero es menos De dos pesos Entre ilustración Papel Impresión El mailar El metal Todo Menos de dos pesos Por botón Y en convenciones Los puedes vender A veinte pesos Proporcionalmente Es lo que más Te va a dar ganancia Y puedes cargar En una bolsita Que no te va a ocupar Nada de espacio Sin problemas Doscientos botones Échale números Cuantos de ganancia Ok Rashbash Ties Dice yo también quiero Car Dice yo también quiero Háganlo amiguitos Háganlo Ok Postales También Ese es el otro consejo Que les doy Las postales Son muy baratas De mandar a hacer Ajá Son increíblemente Ligeras Ajá Y se les puede Intervenir Es decir Que no sea nada mal La postal Sino ahí le firmas Le puedes sellar También manden Hacer sellito De su propio logo Para que quede Bien bonito Y que ese sea Un detalle Personalizado Y una forma De agradecimiento A las personas Que te están apoyando Y nuevamente Esto pesa Apenas unos gramos Entonces tú Puedes echarle Cuantas postales Se te antojen Al cómic Botones Los que quieras No le estás perdiendo Nada O sea Si dijeras Le voy a echar Treinta pesos De cosas A esta persona Extras Por haber comprado Mi cómic Ajá Estamos hablando Treinta pesos Estamos hablando De que son Tres Cuatro Botones Cuatro Cinco postales No le pierdes No le pierdes Ok Stickers También Es una excelente Idea No pesa nada Se ven geniales Y se lo pueden pegar Al maestro Cuando no está viendo La espalda A sus hermanitos Chiquitos En la frente O sea Donde quieran Los stickers Pueden ir bien Con todo Ok Leónel dice Wow Te mandaré mensaje Para que me pases La info Si con mucho gusto Pasen Pasen a A A Mandarme mensajitos Para que les mande Todo No También en lo personal He tratado De averiguar Y ya tengo Algunos Algunas Conclusiones Al respecto Pero todavía No me animo A hacerlo Ajá De incluir Art toys Ajá Paper toys O bien Pepacuras Ajá Vamos en orden A ver Art toys Que sean De papel Paper toys Es simple Y sencillamente Cosas que la gente Puede armar Y tú nada más Envías una hoja Impresa Y la gente Lo puede armar Como Como quieran Ajá Creo que puse una imagen De ejemplo Ahí está Miren por ejemplo Estos son daditos Para el librito De Monstronautas Entonces son las fichitas Para jugar Y los daditos Para que sepas Cual avanza Y cual no avanza Ok Pero Tengo yo Un amiguito Por ejemplo Muy dedicado A los Paper toys Y sobre todo A los Pepacuras Los Pepacuras Es cuando Tú De un videojuego Extraes Los modelos Tridimensionales Sobre todo Los que son Low poly Por ejemplo Del primer Smash Brothers O algo así Y Lo pasas A un programa Que te desglosa Todo eso En Un armable De papel Ajá Y le pone Todo O sea Le pone Las pestañitas Que tienes Que recortar Y todo Y entonces Tú Ya puedes Imprimir Eso Y al armarlo Va a quedar Exactamente Igual A los Polígonos Que tiene Ese personaje En el videojuego Del cual Descargaste Este Pepacura Hay Foros Completísimos Llenos De miles Y miles De modelos Con la complejidad Que quieran Desde muy básico Hasta muy complicado De Pepacuras Ajá Entonces Yo quiero Entrarle A eso De los Pepacuras Ya tengo Incluso Algunos Pero nunca Me he atrevido A darle Salida Sobre todo Porque me gustaría Mucho imprimirlos No bajo demanda Sino Imprimirlos Realmente Por miles Ajá O sea Poder llegar Con un impresor Y decirle Mira yo quiero Un millar De este Pepacura Aquí está El diseño Y todo Y que Este Bien impreso Incluso Con acabados Con barniz Con laminados Etcétera Y Y yo platicar Con el impresor Para saber Qué papel Podemos utilizar Y que sea Más amigable Para el pegamento Para los dobleces Etcétera Ajá Entonces quiero hacerlo bien Por eso todavía No lo hago A gran escala ¿No? Pero es una buena idea Porque solamente Envías un papel Y ellos lo arman Y puede quedar Tan sencillo Como esto De unos daditos Hasta algo muy complejo Como armar el personaje Como si fuera un Funko O algo mejor ¿No? Monse Pregunta ¿Todos los extras Son sorpresas? Sí Claro que sí Eso es lo bonito O sea La gente siempre piensa Que está comprando Un cómic Y nada más Pero de repente Abre Y ya le envías La cuenta del gas La de la luz La del teléfono No, no es cierto Le envías Le envías extras Le envías postales Botones Incluso a veces Sketches Originales Lo que tú quieras Y todo eso No agrega peso Realmente Porque es muy ligero Ajá ¿Cómo ven amiguitos? Entonces miren Estos son Para que se den una idea Algunos de los paquetes Y todo lo que les mencioné Aquí está Cuando yo enviaba Estos paquetes De Kickstarter Tenían botones Tenían postales Tenían dibujos Tenían parches Tenían armables En papel Y todo esto Es muy ligero Eso es de lo que se trata Y la gente Queda muy contenta ¿Ok? ¿Cómo van viendo? También existe La posibilidad Por supuesto Que al hacer un envío Y sobre todo Si estás viendo Que tienes un buen rango Todavía Hasta Hasta Llenar el kilo De peso Puedes enviar Comics extras Ajá Y eso también Va a ser una grata sorpresa Y realmente El costo No se eleva tanto Porque Como hemos visto En otros streamings Los comics Realmente No son tan costosos Al imprimir Cuando imprimes Millares El costo Baja mucho Entonces Si tú dices Ah bueno Mostronautas Cuesta 200 Pero tú te pones A recordar Ah ok Cuando yo lo mandé A imprimir Me costó 40 pesos Quiere decir Que estoy ganando 160 O bien Que tengo 160 De rango Y que yo puedo Agregar Parte de ese costo Como extras Que son Aparentemente Gratuitos Que son Aparentemente Un regalo Pero en ningún momento Yo estoy perdiendo Dinero Porque todo Está implícito En el costo Recuerdan que ya tuvimos Un streaming Al respecto Acerca de Cuanto debe costar Un comic Ok Entonces Esos 200 Estos 200 Del mostronautas Pagan el envío De 40 pesos Por correos De México A todas partes Incluso pueden pagar El costo De 80 pesos Internacional De correos De México Pueden Costear Botones Postales Parches Y todo lo que Quieras poner E incluso Alcanzaría Para echarle Un comic Extra Todo eso Dentro de Los mismos 200 Pero las personas Pues no te van A pagar Esos 200 Y ya Te pagan Los 200 Y el extra Que tú digas De envío Ajá Debes considerar Por supuesto También las Transacciones En línea Por ejemplo Pues lo que Te va a quitar De Paypal O de De mercado Pago O de Del servicio Que tú quieras Elegir Debes considerar Que pues te van A quitar Dinero También de eso Entonces Es correcto Que tengas Tú un rango De costo Y que no Le pierdas Nunca Eso sí Está prohibido Amigos No le pierdan Nunca No pueden Perderle A esto Ok Puede ser Que quede Establas Eso sí Sobre todo En un Kickstarter Porque estás Haciendo una Preventa Si Pero nunca Puedes quedar En números Rojos Ahí está Otro ejemplo Postal Su sobrecito De 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 Celofán Y trae botones Y trae stickers Noten Ese es un tip También muy bonito La Cortadora De la botonera Es una forma Muy sencilla De hacer stickers Redondos Y que queden Perfectos Ajá De hecho Yo quiero comprar Más cortadoras De botones Para justamente Utilizarlas Pero no para botones Sino para stickers Porque hay Algunas cortadoras Pues que son Con forma de estrella O de corazón O que tienen Otro tipo de formas Ajá También las que son Cortadoras grandotas O sea Como para botonzotes Como de 3 o 4 pulgadas Y que son Pues más grandes ¿No? Miren nada más Qué bonitos botones Entonces Es eso Ahora Con estas imágenes De los botones Les quiero hacer Una sugerencia Amiguitos Si es que me lo permiten Lo que les decía Un poquito Antes Que sus materiales Sean de primera calidad Porque Una cosa Es el esfuerzo Que se hace Como autor De enviar Todos estos extras Con el paquete Pero Imagina el desencanto Que va a tener La persona Si al abrir El paquete Y sacar Todas las cosas Resulta que El botón Por ejemplo Pues como tú Decidiste hacerlo Por el menor costo Te fuiste Allí al centro A que te los hicieran A Dos pesos Cada uno Resulta que Te los hicieron De plástico No te los hicieron De mylar Sino de Plástico normal Resulta que No le pusieron La capa De recubrimiento Que tiene plástica Porque también Para ahorrarse Dinero O que en vez De ponerte Placa de acero Te pusieron Placa de latón O de pedacería De estaño Y entonces El botón ¿Qué le va a pasar? Seguro les ha pasado Con algún botón En su vida Se deshace solo Ajá Ni tienes una semana Con él Se empieza a abrir El borde Y empieza a romperse El plástico ¿No? ¿Por qué? Pues porque tiene Una Muy mala calidad Ajá Entonces por querer Ahorrarte Un peso O dos pesos Pudiste haber tenido Un botón De gran calidad De acero inoxidable De material americano Con una buena Botonera Y que va a aguantar Lo que sea A menos de que Lo pisen en el metro Eso sí es muy feo De ver Me ha pasado Ok A ver Rose nos comenta Para cortar figuritas Mejor podrías Colorante A comprarte Una Silhouette Cameo O una Scan & Cut De hecho Rose Sí quiero una Silhouette Cameo Yo creo que este año Ya me hago de una Porque sí La quiero Con todas mis fuerzas Silhouette Cameo Amiguitos Es una cortadora Pues que es Relativamente económica Tiene distintas navajitas Y entonces tú Ya sea que en casa Imprimas O que mandes A imprimir Ahí con mi proveedor De confianza Y entonces Para esos stickers Que pues tengan Formas intrincadas Pues haces todo El diseño En computadora Del corte Y que pueda quedar Muy pegadito Al personaje Para que no tenga Un borde blanco Tan grande Ajá Y la Silhouette Cameo Hace ese trabajo De una manera excelente Y se pueden comprar Con el proveedor Pues repuestos Para las cuchillas Sin ningún problema Y son de las mejores La Silhouette Cameo Gracias por recordármelo Rose Es una excelente Recomendación También Excelente Muy bien A ver Aquí Escúchenme Con atención De hecho Lo voy a tratar De decir Sin llorar Ok Miren A mi me gustan Mucho Las playeras Ajá Y Yo tenía Un tallercito De serigrafía Para hacer playeras Con la pandemia Y todo Pues bueno Ya se hizo incosteable Y por desgracia Tuve que deshacerme De ese taller Si fue algo muy triste Pero bueno Ni modo Ahí quedó Pero que creen Amiguitos A pesar de que A mi me gustó Mucho Hacer Playeras Y que Me encantaron Como quedaron O sea Yo quedé Fascinado Con las playeras Fue Muy problemático Miren El simple hecho De prometer Una playera En un envío Puede hacer Que el peso Se vaya Al doble Y con Todos los Extras Puede ser Que ya Estés Alcanzando O incluso Rebasando El kilo Mínimo Porque tienes Que tener En cuenta Todo O sea El peso Del sobre También El del Comic Si lo vas A encintar También Si le vas A poner Cartón También Entonces De repente Enviar Tan solo Una playera Y los extras Podía hacer Que estuviera Peligrosamente Cerca del kilo Ahora Porque eso Es importante Porque en Correos de México Y en DHL Me ha pasado Ajá Me ha pasado Que te quieren Ver la cara De tonto Y que te dicen Ah Es que Que crees Ya se pasa Del kilo Y tú Así de No O sea Está en 951 97 gramos Por ejemplo Y estás segurísimo Porque eso Lo pesaste Pero ellos Te enseñan Y te dicen No, no, no Pesa más de un kilo Mira Mira la máquina Ni modo que la máquina Se equivoque Entonces tú En esa negociación Llevas las de perder Porque obviamente La báscula Que va a valer Pues no es la tuya Sino la que tengan ahí Y tú siempre eres Libre de irte Si no te gusta Pero pues Si no envías ahí Pues Cómo vas a enviar Si ese es el servicio Que tú ya querías Ajá Ahorita voy a hablar Más de esa anécdota Pero Eso les puede pasar Por prometer O por enviar Playeras También Las playeras Que son Por ejemplo De talla muy chiquita Pues casi no pesan Pero por ejemplo Talla Extra Extra Grande De hecho Con el Con el Kickstarter Me pasó Que para Estados Unidos Tuve que enviar Una playera Triple extra grande Pues pesaba Pues pesaba Bastante Porque aparte Es de un grosor Más alto La playera No es como Del grosor Normal De peso medio Ok Raj Vashti Me dice Ya estás de Briago Oh perdóname Raj Salud Rosovsky Dice Además Al menos En mi experiencia Las camisetas No son muy Redituables Al menos Al menos Al menos no tanto Como botones Y stickers Ah pues si Correctamente También eso Porque La playera En si En el momento En que yo hice Este Kickstarter Con mi proveedor Me costaban Alrededor De Casi Casi 50 pesos Por playera Ajá Y yo las vendí Aproximadamente En 120 130 Pero Yo hacía Toda la talacha O sea Hay que comprar El marco De serigrafía O limpiarlo Hay que Hacer que le pasen El diseño Hay que comprar La pintura Los insumos Estar raseando Y todo eso Bueno a mi me gusta Bastante O sea Es bonito No voy a negar Que Es que yo vengo De la guam Siempre fuimos Muy Muy talacheros En este sentido Me gustaba El hecho De yo Imprimir Mis propias Cosas Pero Si se Complica Y nunca Falta El que te dice Ay que crees Es que no es Mi talla Cámbiamela Entonces No No Es complicado No se le gana Mucho Como bien Indica Rose No es redituable Es mucho mejor Pensar en botones Y stickers Como bien Mencionas Mil changos Me comenta Yo estoy utilizando Mexpost De Correos de México Ah si Muy muy bueno Ese servicio Es tantito extra Pero Queda muy bien Te dan tu guía Llega bien rápido Buenas experiencias Exactamente Rush Rush Ties comenta También se pueden Hacer pines Oh si Claro que si Es lo que yo Recomiendo Creo que es mejor Buscar un buen Proveedor Si estoy de acuerdo Y me di cuenta De eso Conforme pasó El tiempo Al inicio Yo quería Como hacer Todo Saben Pero Pero Ahora me doy cuenta Que no Es bueno Que las personas Que hacen bien Su trabajo Que hagan sus propias Cosas Ajá Y te puede sorprender Porque a lo mejor Tú manejabas Solo ciertas cosas Dentro de tu rango De presupuesto Pero puede haber Proveedores Mucho Mejores Y que tienen Proveedores Más grandes Y que pueden Darte acabados Que tú no manejas Y eso es mejor Ajá Negociar También es bueno Si Claro que si Rose dice Espero algún día Tener mis camisetas De Rosovski Cosplayer Hechas por Val Oh Imagínate Eso sería muy bonito Una colaboración Pues como lo que hiciste Con este Con Roy Con Roy Morales Exacto Inesans Ah El olor a serigrafía Oh Si Ese olorcito A Tinta Aulada Wow Me excita Perdón Por decirlo Okami Comenta Vender stickers En pandemia Sería buena idea Ve muchos artistas Que lo están Haciendo Ah Y era pregunta Jaja Ajá Sí, de hecho, he visto Patreons que te ponen una recompensa como de 300 pesos al mes, aproximados, claro, ¿no? O sea, estamos hablando como de unos 15 dólares al mes. Y si lo haces, estos Patreons lo que hacen, estos patronos lo que hacen es hacer un nuevo set de stickers cada mes, los imprimen en casa y con su siluete cameo en casa también los cortan y te los mandan. Y entonces cada mes te está llegando tu sobrecito de stickers exclusivos del artista y que incluso a veces los personalizan porque es tan sencillo como armarse una ilustración rápida cada mes, personalizada, imprimirla, cortarla y enviarla. Y eso está bastante bien. Yo también quiero probar esa posibilidad, pero tendría que hacerme primero de los insumos como la siluete cameo y las impresoras. Mira, la cortadora es buena inversión, eso sí, no le fallas, pero las impresoras, ustedes lo saben, amiguitos, lo han sufrido a través del tiempo, te duran un año o dos y los cartuchos ya cuestan una cantidad que no es, que no, no, no es manejable, no se puede. Es mucho mejor ir a imprimir, aunque tengas que hacer el viaje y queda mejor. Mil changos y nosotros a dibujar. Exacto, amigo, te preocupas de lo tuyo y los demás que se preocupen de hacer bien su trabajo. Exacto, buen consejo. De hecho, muchas gracias. Cara Ortiz dice, ahora, controlate, va, todavía estamos en horario familiar. Oh, discúlpenme. Salud, amiguitos, salud. Mientras me disculpo. Bien, pues, básicamente es eso con las playeras. Mi consejo es, sí, pero con precaución. Ok, pero bueno, miren, lo genial es cuando ya llega con la persona, ya lo puede enojear, llega su paquete de cómic y entonces justo es la experiencia que estás buscando. De eso se trata, de que tengan de la forma más cercana posible ese contacto con el autor y que digan, oh, wow, ok, me late. Un cliente feliz, un cliente contento se vuelve un cliente recurrente. Entonces, la primera vez siempre, pues, es difícil, no saben si entrarle a lo que tú les estás proponiendo. Pero una vez que reciben su cómic, que está bien bonito, que trae un montón de extras, que trae esos pequeños detalles, te vuelven a comprar, sin dudarlo. Ahora, vamos a hacer el ejercicio, ¿les parece bien? Vamos a hacer casi, casi que un tour de realidad virtual, en este momento. Vamos a correos con Val, ok, ¿les parece bien? ¿Están listos? ¿Están listos, chicos? No los escucho. Pues vamos a correos. Ahora, estoy planteando aquí, obviamente para los que me ven de otros lugares e incluso de otros países, estoy hablando, obviamente, de la oficina de correos local. En México, y más específicamente en la Ciudad de México, yo prefiero ir a lo que se le llama el Palacio de Correos de México. Está en el Centro Histórico, a un ladito de Bellas Artes, una zona conflictiva para el tráfico de automóviles, pero afortunadamente a mí me queda muy cerca. Estamos desde mi casa como a 20 minutos de ahí y, por fortuna, tiene desde tiempos inmemoriales, cuenta la leyenda incluso que desde tiempos de Porfirio Díaz, una conexión directa con el aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, que si tú llevas ahí el paquete, no va a tener intermediarios. Va a llegar lo más pronto posible, en teoría. Díganlo sin reírse. Rash me comentó, ahí nos vemos, Val. Es hora de las majaderías, pero súper interesante todo. Y lo muerde otra vez. ¿Por qué me muerdes, Rash? Llevan dos veces. Me dejaste tus dientes, otes marcados. Perdón por el chiste local, amiguitos. Es que platicamos la anécdota el sábado de cuando me mordieron. Entonces, bueno. Nos vemos, Rash. Ah, por cierto, les quiero mencionar, ya que está Rash aquí y que se está despidiendo. La hora de las majaderías es cuando Rash juega Fall Guys. Ajá, entonces es muy divertido. Porque cada vez que se cae, vienen las majaderías. Entonces, bueno, es muy divertido, ¿ok? Bueno, ¿qué tienes que llevar a correos? Por experiencia propia, tienes que llevar siempre tijeras, cúter. No es para defender tu vida, es para el paquete. Tienes que llevar cinta, canela o transparente. Ambas se aceptan y son bien consideradas ahí. Y muy importante, cambio o importe exacto. Porque nunca tienen cambio y porque no tienen forma de cobrar a menos de que sea efectivo. Y tienes que llegar con mucha anticipación. Porque hay veces, me ha pasado pocas veces, pero hay veces que si cierran, por ejemplo, a las 6 o 7 de la noche. Y llegas, por ejemplo, a las 5, puede que haya una fila de dos horas. No estoy mintiendo. Ajá. Entonces, es mucho mejor llegar temprano. Yo trato de ir a mediodía. Ya medio abrieron. Está el sol en su apogeo. Las marchas están en todo su esplendor. Esa es la hora a la que a mí me gusta llegar. ¿Ok? Obviamente, tienes que considerar que no se puede utilizar cualquier tipo de sobre en correos. ¿Ok? Si es un sobre de tipo especial o algo, te van a decir que no se puede. Lo van a desechar y te van a pedir un sobre de papel manila. Así que yo te sugiero, ahorrate discusiones, simple y sencillamente. Llega al lugar, afuerita, afuerita de Correos de México. Hay sujetos muy agradables que te venden sobres de papel manila. Yo antes compraba a granel sobres, por ejemplo, en tiendas como Empac o en algunas otras. Pero la verdad es que me di cuenta de que era mejor apoyar a los sujetos que están ahí afuerita. Ayudarles con un pesito extra o dos incluso. Y tienen ahí sobres de todos tamaños, de toda naturaleza. Y son justamente los que te requieren en correos. Ajá. Luego, muy importante, muy, muy importante. El sobre va sin cerrar. Las personas que te atienden en correos tienen que hacer, de verdad, lo juro, una osculación de tu sobre. Es decir, revisar qué lleva. Porque hay varias cosas que tú no puedes enviar, obviamente como líquidos, como químicos, objetos punzocortantes o material que tengan que ver con algún delito ilícito, como enviar drogas o enviar fármacos o enviar cosas así. Ahora, obviamente, con el vistazo de dos segundos que le echan, pues obviamente ni se dan cuenta de qué estás enviando ni nada. Pero, si tú quieres ahorrarte un problema, lleva tu sobre sin cerrar. Y así lo muestras, la persona que te está atendiendo te va a indicar. Ok. Ya puedes cerrar su sobre y hasta ese momento lo cierras. Ok. Ese es error de novato. Si tú llegas con tu sobre cerrado, te van a hacer que lo abras. Ok. Carcomental, ¿cómo que te mordieron mal? Uh, bueno. Qué barbaridad. Yo creo que les cuento en el server mejor al rato. Ok. Bien. Tú tienes que poner dos tipos de información en tu sobre. Y uno es el remitente y otro es el destinatario. El remitente eres tú. Eres quien remite el sobre. Y tu destinatario, obviamente, pues es quien va a recibir tu paquete. Como remitente, tienes que poner, obviamente, pues ese título. O sea, no puedes poner la información nada más y ya. No. Tienes que poner remitente, dos puntos y tus datos. Ahora, yo te sugiero que el remitente lo escribas más pequeño. Es decir, con un marcador de un punto fino. Y el destinatario con un punto mediano. Para que vaya más grande y sea la información que vea el mensajero. Y que no quede ninguna duda. Ok. Recuerda que al escribir estos datos, pues tienes que escribirlos con mucha claridad. Que quede muy bien. Nada de letra manuscrita o algo así. No, tiene que ser una letra muy clara, muy legible. Yo pensaba anteriormente, porque así me enseñaron en la escuela cuando yo era pequeño, de verdad. Que el destinatario iba en el anverso y el remitente iba en el reverso. Pero desde hace un tiempo, se pide que estos dos datos vayan al frente del sobre, en el anverso. Al mismo tiempo. Eso es porque escanean los paquetes. Entonces los ponen boca arriba. Y automáticamente hay cámaras que los van escaneando. Ok. Muy bien. Rosavski comenta, la anécdota divertida. Una vez fui a enviar y mientras envolvía mi paquetito. Llegó una chica con su paquete cerrado. E hizo drama porque no lo quería abrir. Al final lo abrió. Y eran chones. Me da miedo saber si nuevos o usados. No. 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 Ay, qué barbaridad. Rose. Qué trauma. Eso merita un sorbo de esto. Guau. Muy bien. Inés pregunta, ¿le agregas alguna protección extra al sobre para protegerlo? Como el envolvente burbuja o un cartón más grueso. Para prensa había escuchado usar tubos. ¿Te ha tocado enviar algo así? Sí, sí me ha tocado. Pero más bien todo eso tiene que ir en el interior. O sea, por, no por ley, pero bueno. Hay correos. No te va a dejar enviar nada que no esté forrado de manila. Entonces, puede ser una caja, pero la forras con manila. Puede ser un tubo, pero va forrado de manila. Puede ser un sobre, pero va forrado con manila. Ajá. Alguna vez, no pregunten por qué. De verdad, no pregunten por qué. Me tocó enviar al estado de Hidalgo 300 playeras en una caja enorme. Y toda la caja tuve que hacer el ridículo ahí en correos de forrarla de papel manila. Ajá. Entonces, toda protección que vaya a tener tu paquete tiene que ir, pero en el interior. Ajá. Muy importante. En el interior. Entonces, más bien, si el paquete, pues vas a utilizar una caja o varias. Y tienes que incluso poner cinta o lo que quieras. Entonces, al final, se forra todo eso con manila. Ok. Monse pregunta. ¿Los datos son directos en el sobre? ¿Se puede etiquetar o no conviene? Se puede etiquetar, pero muy importante. Tienes que ponerle cinta transparente encima. Para que si se moja el sobre, no le pase nada. Está prohibido embolsar el sobre. En correos no hacen eso. Los que acostumbran a embolsar a veces los sobres son más bien en UPS, en DHL o similares. Pero en correos nunca te van a dejar embolsar tu sobre. Si lleva una bolsa, va a ser interior. Muy importante. Ok. Alex de Harpy. Saludísimos. Gracias por estar aquí. Oh, my God. Yo quiero unos chones de Val. Oh, no uso, amigo. Si no, sí te los enviaba con mucho gusto. Oh, no. Eso lo dije o lo pensé. Rayos. Leonel dice. Qué perturbador lo de Rose. Oh, sí. Rash Vashti es. Dice. Calientitos como colegiala japonesa. Rayos. Rash. ¿Qué pasa? Basta. Alex de Harpy. Ja, ja, ja. Forrando bolsas para que te veas sospechoso. Sí, exacto. Muy bien. La siguiente información que necesitas y tiene que ir lo más completa posible es poner nombre, por supuesto, tanto del remitente como del destinatario. No es tan crucial ahora. Hubo un tiempo hace mucho, 90, inicios de los 2000, que incluso tenías que poner el nombre completo porque te lo revisaban con identificación, con el IFE y todo. Hoy en día ya son tantos los envíos y tanta la demanda de mensajería que con que diga Ibal o lo que sea o para quien sea o el popular y reconocido a quien corresponda o domicilio conocido ya es válido. No hay problema, ok? Pero bueno, un nombre, calle y número, por supuesto. Ahí agregas el interior o si tiene un departamento. Colonia o en el caso de la Ciudad de México, alcaldía. Muy importante, ese sí, no puede faltar código postal y ese incluso lo puedes escribir más grandecito para que se note fácilmente. Ciudad, país. Y muy importante, yo le agrego ya desde siempre el número de celular, el número del móvil y referencias para que el mensajero, el cartero pueda contactar a la persona o bien sepa bien a dónde tiene que llegar. Y por supuesto, sobre todo si va al extranjero, te van a exigir que escribas el contenido del paquete, ok? Saludos Tokayo, saludísimos Begu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Tokayo, gracias por estar por acá. Abrazo virtual. Rosowski, jajajaja, Val se sonrojó leve, más o menos. Kar dice, ya se está poniendo turbio el stream, más o menos. Rush Rush Ties dice, en Japón estuve buscando esas máquinas expendedoras de chones, pero ya eran ilegales. Lo que sí encontré fue un edificio como de siete pisos de pura pornografía. Válgame, Rush, qué barbaridad. Llévame a Japón contigo, por favor. Guau, qué barbaridad. Qué bueno que ya casi es horario para no tan niños, ok? Bueno, miren, fíjense bien, esto es importante. Y ya cada vez que hago un envío, hago esta breve investigación. Aquí dice, las referencias son para el cartero y o mensajero, y que sean muy claras y muy puntuales. Esto lo tienen que consultar con la persona a la que le van a enviar. Yo generalmente lo que hago es preguntarle directamente, oye, tu domicilio, ¿es sencillo de encontrar o no? Ellos ya saben por qué viven ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso de este paquete, la persona me dijo, mira, de referencia, ponle, como dice ahí, frente a la llantera Toyo Tires. Ok, y con eso ya no hubo ningún, ningún problema. Ajá. Esto es porque muchas veces los carteros, los mensajeros, pues no tienen una clara referencia. Y si en el sobre está escrito directamente qué hay a su alrededor, qué pueden ver, en qué tienen que fijarse, eso va a ser de mucha ayuda. También, como dice aquí, y quise escribirlo para que apareciera en el stream, yo hago una revisión o un scouting en Google Maps del área de entrega. Sobre todo, porque hay veces que el cliente, no sé por qué, de verdad, no sé por qué pasa esto, pero pasa muy seguido, amiguitos. Les prevengo, me envían mal la dirección. Es decir, viene calle y número, pero, por ejemplo, está mal el código postal, o está mal la colonia, o no está escrito de forma ordenada. Y entonces yo estoy creyendo que es el número interior y no resulta que es el departamento, ¿no? O luego hay direcciones raras que, por ejemplo, no tiene calle ni número, sino que dice manzana tal y lote número tal. Y entonces ahí no hay división de calles, como normalmente tendríamos, ¿no? O en Estados Unidos, que, por ejemplo, son como códigos postales, pero luego tienen mini códigos postales, de acuerdo a la ciudad en la que están. Ajá. Entonces, Google va a ser tu amigo, en ese sentido. Con que entres a Google Maps y veas, puedes encontrar fácilmente códigos postales y escribirlos de una forma más ordenada. Cuando envié a Japón por primera vez, por ejemplo, ¿qué creen? Ay, el paquete me lo regresaron. Me di cuenta como cuatro meses después, ajá. Pero todo fue porque la persona que me envió su dirección la escribió en un orden incorrecto. O sea, sí era la dirección, pero estaba incorrecto el orden. Entonces, tuve que yo entrar a Google Maps en buscar esa dirección y darme cuenta de cómo se escribía realmente. Y cuáles eran los saltos de línea. Porque también luego te mandan su dirección seguida y no te indican cuál es el salto de línea. O sea, dónde cambia la información y dónde es código postal, dónde es calle, dónde es colonia. Y sobre todo en japonés, o sea, dude, ¿no? No todas las direcciones de Japón están en katakana. Katakana, pues como sea, es traducible y lo puedes escribir en caracteres occidentales. Ajá. Pero y si no, ¿cómo le haces? Entonces, tienen que ser súper claros. Y eso te va a ayudar muchísimo Google Maps. De verdad, créanme, amiguitos, ¿ok? Guau. Muy bien. Ahora, esto tiene un par de cositas que ya son detallitos específicos. Número uno. Escribe llenando todo el espacio. Ajá. Esto es porque si dejas un hueco demasiado grande, puede ser que escriban información falsa. Ajá. Nunca me ha pasado, pero he escuchado rumores de que con tal de fastidiar, algún mal oso ahí te puede escribir algo como si el contenido del paquete fuera sospechoso. Y entonces, pues para evitar eso, trata de llenar la mitad del espacio. ¿Por qué la mitad? Porque la otra mitad, pues es para obviamente estampillas, para que correos pongan las guías y para los códigos de barras que ponen en el sobre. Ajá. Ahora, tienes que usar, yo te recomiendo usar marcador, no pluma. Como por ejemplo, ahí la estoy regando porque estoy escribiendo con pluma. El problema es que la pluma, por la forma que tiene y por la naturaleza del instrumento de escritura, puede perforar el sobre o dejarlo debilitado en esa zona. Y entonces, puedes perforarlo sin querer. El marcador, pues por el tipo de punta que tiene de felt, ajá, vas a escribir mejor en el papel manila, que pues no es tampoco tan resistente. Vas a escribir mejor, la absorción va a ser mejor y no va a quedar perforado o maltratado. Eso lo fui aprendiendo a la mala, porque a veces yo escribiendo y que me quería apurar porque ya iban a cerrar la ventanilla, llegué a perforar los sobres. Y como escribes tantas cosas, toda esa zona queda débil. Desde entonces empecé a usar marcadores. Y como ya lo mencionamos antes, escribe solamente al frente del sobre. Ok. Mira nada más, qué cachetón salí ahí. Revisa que no te cobran de más. Aquí es donde tenía que mencionar lo que dije hace rato. Hubo una vez que me dijeron, no, es que qué crees, tu paquete se pasa por tantito del kilo y ya tienes que pagar el doble. Ajá. Entonces, en vez de 80 pesos, me querían cobrar 160 pesos. Ok, ok, ok. Realmente no es tanto dinero, pero yo llevaba una gran cantidad de sobres y la verdad no me iba a alcanzar. Entonces le dije a la señorita, algo así como, pues se me hace muy raro porque yo ya pese el sobre varias veces y no se acerca al kilo para nada. Ajá. O sea, está como a 100 gramos menos. Pero es lo que les decía antes, la señorita se puso necia, me dijo que no, los de la fila te empiezan a presionar, obviamente, porque pues quieren que se les atienda rápido. Y entonces le dije, bueno, qué me propone, por cuánto se pasa. Y me dice, no, no, son unos cuantos gramos nada más. Entonces yo tuve que improvisar y entonces le dije, ok, qué pasa si yo le quito al sobre, si le recorto y le pongo cinta. Y entonces como que ya le caí en cuenta que me quería ver la cara porque me dice, ah, este, sí, ¿verdad? Pues puede ser, ¿verdad? Y entonces le ponemos la cinta, que por cierto quedó horrible. Lo pesamos y ya dio abajo del kilo y ya me cobró los 80 pesos nada más. Ajá, me di cuenta que la cantidad de cinta que le puse equivalía más o menos a la cantidad de papel que le arranqué. Entonces, sí, fue claro, me querían ver la cara y querían cobrarme de más. Ajá, entonces mucho cuidado con eso y para no causar ningún problema, si su paquete pasa de los 900 gramos, consideren cobrarle al cliente ese kilo extra. No por ustedes, sino por el servicio de envío, por el correo, ¿ok? Por supuesto, no olvidar también que te entreguen tu guía, porque si no, pues como demonios. Algo que me ha pasado luego en Correos de México es que tengo una gran cantidad de envíos y me quieren poner todos en un solo papel. Y aunque sea tardado, le digo a la señorita o a quien me atienda, oye, por favor, discúlpame, pero indícame de quién es cada guía. O sea, de qué lugar es cada guía, porque te entregan las guías, pero no dice de qué lugar son. Ajá, entonces aguas con eso. Rosovsky nos comenta, yo compro etiquetas adhesivas, de esas que venden en cualquier papelería, para no equivocarme. Y si no tengo etiquetas, lo escribo en tarjetitas y les pongo cinta adhesiva transparente. Sí, eso es bastante bueno de hacerlo. E incluso hay muchos que, aunque le escriban directamente al sobre, le ponen cinta transparente de todas formas. Ajá. Alex de Harpy dice, el enemigo mortal de cualquier servicio, la señorita. Oh, sí. SigZed, gracias por seguirme, muchísimas gracias. Espero que te guste el stream. Muchas, muchas gracias. Sí, no, hay muchas cosas que checar y puede que se te olviden cosas, entonces mucho cuidado. Cerciórate de que quien te atienda vea el interior del sobre y que lo cierres frente a esa persona. A menos de que te indique que lo puedas cerrar en otro lugar, ¿ok? Porque puede haber problemas también por eso. Ok, a mí nos comentas, comprado guías en paqueterías, creo que así se llaman. De hecho, Roseman comentaba de los beneficios de comprar guías prepagadas. Son muy baratas y pues regularmente son con servicios de mensajería mucho mejores. Entonces sí, sí es una opción y muchas veces sí quisiera hacerlo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pero no sé por qué no lo he empezado a hacer. De hecho, si Rob nos puede compartir algo de información, creo que sería genial. Gracias por mencionarlo. Ahora, tú, no se han acabado tus tareas en correos. Todavía no acabas, ajá. Tienes que enviarle a tu cliente la foto del sobre y que se vea su dirección y sus datos ahí en la oficina de correos. Y si se puede que en la foto se vea que estás ahí en la oficina de correos. Ajá. Esto es para que se cerciore de cuáles son las condiciones en las que tú estás enviando el paquete. Porque ya me pasó una vez en Estados Unidos con el con el Kickstarter que yo envié y el paquete llegó súper maltratado. Roto con cintas por todas partes. Y tratando como de de o sea, evidentemente en aduana abrieron el paquete como se les dio la gana y luego le pusieron unas cintas para tratar como de cerrarlo. Pero lo hicieron muy mal y el pobre paquete llegó en unas condiciones horribles y llegó abierto. Ajá. Entonces en Estados Unidos hay leyes diferentes acerca del consumo de productos. Entonces allá es perfectamente posible demandar. Ahora a ti te pueden demandar. Pues realmente no, porque eres una empresa. Pero sabes que si pueden hacer demandarte o exigir un reembolso por medio de PayPal. Entonces PayPal en que investiga te va a quitar el dinero. Ni te pregunta, te quita el dinero. La única posibilidad que tú tienes es entonces contactar a tu cliente y contactar a PayPal. Si hay mecanismos para hacer eso a través de PayPal. Y entonces tú haces lo que se llama un challenge. Es decir, dices, no, mira, esta es una fotografía, una prueba de que estoy en Ciudad de México enviándote el paquete. Estoy en la oficina de correos y estas son fotografías del sobre desde todos los puntos de vista posibles. Y esto es mi seguro en el cual te puedo garantizar que yo envíe el paquete en excelentes condiciones. Ok, y PayPal considera eso y puede que te den tu dinero y que le digan al cliente nanay, no se puede. A ti te lo enviaron bien. Eso ocurrió en el tránsito y ahí entonces aplica otro tipo de seguros. Y los que tienen que reembolsar más bien es la paquetería, por ejemplo, DHL, UPS. Cuando cruza la frontera tu paquete, casi casi que no importa tanto por qué servicio lo enviaste, a veces cambia de paquetería. Por ejemplo, cuando tú envías por correos de México y cruza la frontera, pues ya no llega ya a correos de México. O sea, no van a mandar ahí a Jaimito el cartero a que entreguen, no? Perdón por la referencia, pero lo que van a hacer es que cambia de paquetería. Entonces, si en esa zona, en ese código postal, de repente coincide que va a ser UPS o algo así. Entonces ya eso se tiene que ver qué jurisdicción fue la que maltrató el paquete. Si fue la aduana de allá, fue la aduana de acá o qué ocurrió. A ver, miren, Rose nos indica, actualmente uso iPack, solo búsquenlo como iPack.com. Es muy confiable y maneja guías prepagadas de esta feta, Red Pack y DHL de 1, 5 y 10 kilogramos. ¡Wow! Muchísimas gracias, Rose. Ya me lo habías recomendado. Te agradezco el mensajito. Rash Bash T.S. Hello, Mr. UPS man. Exactamente. Entonces, bueno, este es de verdad es el gran consejo del día que puedo darles. Tómenle fotografías al paquete un instante antes de mandar. Ok, eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Ahora, por favor, informen a los clientes. Esto lo hice a través de todos mis envíos durante el último año. Estamos en tiempos de pandemia y que concienticen sus clientes que puede tardar muchísimo más en llegar. Ni siquiera les digan un tiempo aproximado. No, díganles va a llegar, pero no sabemos cuándo. Considera que es por la pandemia. Obviamente, se han tenido que implementar algunos procesos de sanitización de paquetes en Correos de México y en otros envíos y al cruzar fronteras. Entonces, también consideren que sus paquetes en el interior al menos tengan celofán para que no les afecten los líquidos a los paquetes. Hasta donde yo sé, lo único que hacen con los paquetes es que los pasan por distintos tratamientos de luz. Por ejemplo, de luz negra para detectar si tiene agentes bacteriológicos o algo así. Pero más allá de eso, la verdad es que yo ni siquiera estoy enterado que les hagan a los paquetes. Porque obviamente, si los mojan, se destruyen. ¿No? Exacto Leti, va a llegar cuando llegue. If he dies, he dies. Ja, ja, ja. Ok, muy bien, excelente. Ahora, los pros y los contras de todo esto. Obviamente, vamos a empezar con las precauciones. Por ejemplo, algo en lo que tú tienes que invertir y son muy baratas es una báscula electrónica. La ventaja de la báscula electrónica por encima de las básculas tradicionales es que son de un peso mucho menor y pueden resetearse para que siempre estés pesando en ceros. Si ustedes gustan calibrar su báscula, además pueden comprar pesas. Esas las venden igual junto con las básculas. Por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en Calle de Independencia, me parece. Y las pesitas son, por ejemplo, de 100 gramos, de medio kilo, etc. Entonces, con esas puedes estar calculando y calibrando tu balanza, tu pesa. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, pues para enviar un original, estoy viendo que pesa bastante, casi medio kilo. Y hay que protegerlo. También para originales conviene comprar un rollo, yo tengo varios, de plástico playero. Así se llama, plástico playero. Y es un rollo de plástico muy, muy este, que se puede, no sé cómo decirlo. Se puede estirar y es muy flexible. Ok. Okami comenta. O sea, hay algún requerimiento fiscal o puedo evadir impuestos y vivir la vida loca. Sí, no te preocupes, no tienes que declarar nada. Porque hay algo interesante. El correo no, no es necesario declararlo. Ajá. En ningún momento y en ningún caso. Y los valores, tú puedes decir que son artísticos. Entonces, el valor artístico que pueda tener un producto, no, no se le puede tasar un IVA. Porque no, no aplica. Ajá. En todo caso, si tu cliente lo requiriera, que es muy raro, tú tendrías que darte de alta fiscalmente para decir que tú puedas emitir facturas. Y el IVA siempre sería cero. Porque, pues es un, es arte, es artístico. Los cómics, ¿qué creen? También los cómics no graban IVA. Ajá. Pueden grabar como producto. Por ejemplo, los cómics americanos te cobrarían IVA, pero por ser un producto americano. Pero tú como autor normal, así común y corriente, tú, yo, quien sea. No, no graba ni IVA. Ajá. Saludísimos amigo Iván Lex. No te preocupes, acá andamos. Sí, mucha información también el día de hoy. Qué barbaridad. Ok. Bueno, con sus envíos, como les comentaba, consideren los esfuerzos extras. O sea, no es solo enviar, sino por ejemplo, en el caso de las playeritas, es aparte, pues los marcos de cirigrafía y los gastos que involucra tanto en la, en imprimir como en buscar proveedores y que todo salga bien. El problema también de enviar muchas cosas es que entonces todo tiene que tener una revisión de estándar de calidad y si algo falla por muy pequeño, aunque no sea el cómic, pues puede haber problemas. Entonces, nada más, chéquense de eso. Puede ser un contra, ¿no? Como les decía, tienen que considerar que las guías siempre estén claras. Ajá. Si en el momento en que ustedes revisen la guía no es clara por alguna causa, ajá, tienen que decirlo y que les impriman o que les digan cuál es la guía y que les den un comprobante que sí pueda tenerse ahí, ¿no? No, varias veces en el correo me ha pasado de que me dicen, ah, no, es que ya se acabó el papel del comprobante y le digo, no, dude, o sea, me tienes que dar comprobante, o sea, checa ahí cómo le haces, ¿no? Y bueno, también pobres los del correo, o sea, yo me imagino que hasta les dicen, no, no, no te puedes acabar el rollo, ¿no? Te tiene que durar el día o la semana, no sé, pero pues es que si no, tú cómo le haces, ¿no? Entonces, chequen siempre que reciban una guía y que sea muy clara. Por cierto, aquí quería mencionarlo, qué bueno que me acordé. Miren, en Correos de México hay un fenómeno que está ocurriendo desde hace unos años para acá. Te pueden vender guías recicladas. Esto es porque el sistema, por alguna causa, ya está colapsado desde hace un tiempo y ya no puede generar más guías de las que existen. Entonces, lo que hacen es que de las guías que en teoría ya se entregaron, te la vuelven a vender y entonces de repente tú le mandas esto a tu cliente y tu cliente revisa y tu cliente te dice, ah, no sé, vivo en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Y resulta que el paquete dice que está en, no sé, dónde quieren que esté, en Transilvania, ¿no? Y entonces el cliente te va a decir, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué mi paquete está allá? ¿Qué pasa? ¿no? Y yo me enteré por la mala, pues que es porque Correos de México te vende guías recicladas. Y entonces algunas resulta que todavía no llegan a su destino, pero Correos ya te las revendió. Ajá, entonces eso puede ser un problema. Aguas con eso, ¿no? Bueno, pero ahora hablemos de lo bonito. Hay muchas cosas que pueden malirse al, claro, pero también lo bonito es cuando la gente recibe todo esto y que lo presumen redes y que te indican, pues, que les gustó y que puede ser muy accesible, ¿no? También los envíos, consideren esto, ya lo hablamos alguna vez, puede ser que tú hagas eventos y que lo platiques con algún amiguito o en algún local y que digas, oye, yo quiero aquí entregar algún material, ¿cómo podemos hacerle, no? Y entonces tú puedes ahorrarte esos envíos. Por ejemplo, para el Kickstarter, para mí fue vital ahorrarme un poquito de los envíos entregando de forma personal en un evento dedicado al cómic, ¿no? También, eh... Ajá, y es muy fácil como autor alocarse y tratar de entregar muchas cosas. Vean nada más este paquete, ¿no? Tiene playeras, tiene cómics, tiene botones, tiene stickers, tiene parches, tiene todo. Ajá, pero estos son varios kilos y entonces resulta que ya no le ganas tanto. Entonces yo diría, más que cantidad, cuida mucho la estrategia de lo que haces para que no sea tan complicado y que luego no puedas cumplir con todos los requisitos que tú mismo te pones de lo que vas a enviar. Ajá, cuidado con eso. Por supuesto que también todo esto involucra espacio. O sea, por ejemplo, imprimir playeras. Cuando hice el Kickstarter, tenía cajas y cajas de lo que eran playeras, cómics, sobres, botones, todos los paquetes que no se podían entregar porque las personas no estaban o me regresaron los paquetes. Entonces es complicado, todo esto obviamente no puede maltratarse, tienes que tenerlo en un área que no esté obviamente húmeda o algo así, en el peor de los casos. Entonces manipular también todo esto hay que tener cuidado. Como les decía, tienen que darle prioridad a cosas que sean muy cool, muy geniales, pero que sean muy livianas de peso, que casi no ocupen espacio. Stickers, postales, parches, eso es lo mejor. Ah, y también miren, con esta imagen quería comentarles, miren nada más, ahí está Val y está Fran entregando monstruonautas a todos los kickstarters que nos apoyaron, a todos los mecenas. Planeen incluso sus entregas para ir las menos veces posibles al correo y que no estés yendo a cada rato. Aunque sea un día muy agotador, pero que en un día quede todo. Eso obviamente te va a ahorrar dinero, te va a ahorrar esfuerzo y te va a quitar el menor tiempo posible. Ok. Esta es la declaración de aduana que tú tienes que llenar para tanto el interior del país como para Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de esta, ¿va? Les late. Miren, básicamente hay países en Europa y hay algunos aquí en América como Canadá y Estados Unidos que por ley requieren que un paquete que entra a su territorio tenga que estar declarado todos los valores y todas las cosas y todos los contenidos que están en el paquete. Entonces tú tienes que ponerle, obviamente, qué son y de qué material están hechos. Por ejemplo, si envías un botón, se tiene que poner que es un botón metálico. Ajá. Y esto es muy importante porque escanean en la aduana esto y cuando suene la máquina de que tiene un metal adentro para evitar que rompan tu paquete, pues ya viene ahí. Ah, ok, pues es que viene un botón metálico. Ok, por eso sonó. Bueno, se pone el peso y sobre todo para Estados Unidos, pues ahí te ayudan a hacer la conversión o a veces esperan a que sea en aduana a pasarlo a libras y el valor en pesos y en dólares de los valores que están. En el caso del cómic, pues es un valor muy pequeño, pero por ejemplo, yo he enviado originales a Estados Unidos y entonces el valor es mucho más alto. Ahora, el problema de eso es que tú tienes que pagar porcentualmente de acuerdo a los costos que estás enviando para que se aseguren de que si no llega, pues que puedan cubrirte y pagar una especie de seguro a esta a ti por haber perdido tu paquete y a la persona por no haberle entregado lo que pagó. Ajá, entonces todo eso se tiene que declarar y te lo van a preguntar sobre todo en mensajerías en correos de México. También hacen el procedimiento, pero es más accidentado, es más accidentado. Casi casi nada más te dan el papel y te dicen a pues llénelo y en mensajerías. No, ahí sí te hacen registrar un montón de cosas, te piden tu nombre, tu RFC, tu cuerpo, o sea, varios datos para realmente asegurarse de que están haciendo un buen registro de lo que tú quieres enviar y de que llegue bien. Ok, pero esta es la forma la que se usa. Bueno, de hecho, esta ya no es actualizada, ya se usa otra, pero es muy parecida. Ok, Rose comenta también pasa que tardan años en actualizar la info en la página de rastreo. A veces llegan los paquetes y nunca te apareció el movimiento. Es cierto y a veces con los clientes también les comento eso. Este año de digo, perdón, el año pasado, en medio de la pandemia, me ocurrió que para enviar un paquete a la ciudad de Chihuahua, al estado de Chihuahua, perdón, no recuerdo la ciudad, no querían llevar el paquete de la oficina postal al domicilio porque no tenían personal por razones de COVID. Entonces fue un rollo porque yo tuve que convencer al cliente y de la mejor manera posible de que fuera él por su paquete a la oficina de correos. Entonces en Google Maps incluso tuve que investigar cuántas oficinas de correo había en su estado, ver cuál era la que muy probablemente le tocaba. De hecho, tuve que hacer algunas llamadas telefónicas para preguntar, pues, a dónde llegaría un paquete de Ciudad de México y a qué oficina iría para ser repartido localmente ya al domicilio de acuerdo al código postal. Entonces, ya que hice toda esa investigación, le dije al dude, mira, disculpa, tu paquete no te va a llegar, pero es porque está en la oficina que te queda ahí a 15 minutos en tal dirección, tiene este horario de atención y con fulana de tal, si vas a Ventanilla que se llama tal, ahí te van a entregar tu paquete. ¿Qué te parece? El dude se extrañó mucho, pero me dijo un poquito regañadientes de bueno, pues ya ni modo lo voy a hacer. Y entonces lo hizo y ya le entregaron su paquete al fin. Por una parte, pues yo también lo entiendo. O sea, el COVID vino a movernos muchas cosas y que no sabíamos cómo iban a ser. Y por otra parte también, pues es una situación que Correos de México, pues podía haberla abordado de mejor forma, ¿no? Pero no lo hizo, no lo va a hacer y a ver qué pasa en lo que resta de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, algo bonito es cuando estos paquetes ya por fin llegan a todos y comparten en redes. Y entonces es muy genial, o sea, me gusta mucho hacer esto. La gente lo, pues obviamente lo valora y cuando comparten una imagen o algo, me parece genial. Porque no harías esto si no te hubiera gustado y si no te pareciera como un detalle muy cool. Y bueno, quería compartirlo también. Eso es genial. Saludos a todos estos amiguitos. La recomendación. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, cuando ya te llegue el cómic o lo que tú pediste de algún autor, pues aviéntate un videíto, aviéntate un stream, haz un en vivo o incluso en Instagram TV o en lo que quieras o al menos un post en redes sociales. Porque pues somos autores que realmente fuera de la promoción que nos puedan hacer los clientes, pues no tenemos. Hay que pelear con el algoritmo todos los días. Entonces, pues un detalle muy cool que pueden hacer es compartir en redes cómo lo compraron, cuál fue su experiencia, si les gustó o no. Y cuáles fueron los extras que les llegaron. ¿Va? Ya me extendí mucho el día de hoy. Yo pensé que iba a ser más corto el tema. Así que había incluido un pequeño episodio de Aventuras de Val. Vamos a mostrarlo rápidamente, porque la verdad es que era un filler para este stream. Pero pues está bonito, porque miren, esta fue mi segunda, tercera, más bien tercera convención de todos estos tiempos. Y regresamos en el tiempo al año de 2012. Y estoy aquí en la TNT Special, que fue de las pocas TNTs que fui. Esta era una iniciativa muy bonita. Básicamente querían hacer una TNT, pero que fuera solamente de autores. Y una gran ventaja es que a ciertos autores que podíamos demostrar que estábamos haciendo cómics y todo, no nos cobraban la mesa. Entonces, eso fue muy genial, fue un gran apoyo. Por desgracia la iniciativa, pues ahí quedó y ya no se hizo. Hicieron varias ediciones después, pero no, no tuvo impacto. Pero esta primera edición de TNT Special, y que iba a ser para autores, fue muy genial. Entonces les quiero mostrar algunas fotografías de cómo estuvo, ¿ok? Inés Sanz nos comentó, hace poco me tocó así, con un envío de una playera que fue por DHL. Me contactaron para avisarme que iba a llegar a sucursal, aunque al final sí me lo entregaron a domicilio. Ah, muy bien. Es que eso también, o sea, si uno tiene la iniciativa de también buscar su propio paquete, pues puedes llegar a buen término. Sobre todo con empresas que se dedican al envío, pues sí puede que te lo lleven. Pero con correo sí se me hace más difícil. Miren nada más, ahí estoy con Patricia Whitley. Que es una reconocida autora, también muy buena, muy aplicada. Estuve un rato con, ¿cómo se llamaban? Creo que Momentum Comics, aunque también ya tronaron. Sí, hice muchos contactos en ese evento. Todavía algunos autores, pues, tenían en mejor estima la TNT, entonces sí iban y todo. Bueno, realmente no es que sea un mal evento, pero... Es muy evidente que la TNT le importaba más otras cosas, no tanto el cómic, ¿no? No lo digo a la mala, simplemente no era mucho mi rubro. Ajá. Ahí estoy con el brother de hace tanto tiempo, Tosani. Antes de que hiciera su viaje para mudarse a Finlandia para trabajar en Robio. TNT vive allá desde entonces, de repente viene acá a la Ciudad de México. Regularmente me invita, casi nunca he podido ir, qué lástima. Pero, pues, me invita a mí y a otros amiguitos, pues, a comer o algo. A comer alitas o algo. Todavía el año pasado alcanzamos a vernos, antes de la pandemia, para comer jochos ahí por la Condesa. Estuvo muy cool, me latió bastante. Ahí estoy con el Master Rakufi. Ya lo conocía, pero fue muy, muy agradable coincidir en ese evento también. Fue de las últimas convenciones a las que se animó a ir. Después de eso, como que perdió un poco el encanto Rakufi por las convenciones. Ya no iba tanto, así como así. Y es una lástima porque, pues, su trabajo creo que es de los menos reconocidos de todo el país. Y eso, pues, me da un poco de lástima. Pero bueno, genial el arte de Rakufi. También, pues, un gran amigo que siempre me ha apoyado mucho. Lo estimo bastante, lo respeto mucho como autor. Y que le he pedido durante mucho tiempo que haga un taller de pintura. Y no, no se ha dado. No quiere. Me dijo él que porque no se sentía como muy... Pues, como en muy en posición como de maestro, ¿no? Y bueno, ahí estoy con mi hermano. Mi hermano Alain Vega. Miren nada más. Ahí estamos. Qué bonito evento. Topito. Sí, miren nada más. Cardi dice, Val, ¿crees que aún hay oportunidades para autores mexicanos de ser reconocidos? Sí. Sí, ahora más que nunca. Ahora es más fácil, de hecho. Yo creo que sí. Sí, pues, esa fue la experiencia de la TNT Special. Estuvo muy bien. No tenía tantos cómics, pero sí logré hacer venta de playeras. Me visitaron amiguitos. Estuvo muy bien. Me gustó mucho el evento. Y miren nada más. Hasta fue... Me parece que fue mi primera participación en una conferencia. Ya ni siquiera recuerdo mucho el tema. Básicamente creo que era el típico tema. Tan clichéado de siempre, de cómic independiente. Y nos juntan, pues, ahí a varios, a que hablemos, pues, de nuestros cómics. Y ya. Eso sí, en México las conferencias siempre son como de lo mismo. Eso sí quisiera que mejorara. Como que en los eventos siempre la propuesta es así como de... Ah, pues, sí, cómic independiente. Algún tema de... Ah, sí, autoras en el cómic. Nunca puede faltar. Como si realmente el género tuviera que ver. Para ser talentoso o no. Nada que ver. Pero bueno, eso ya es discusión de otro stream. Vámonos con el Alain. Sí, tiene un ratote que no lo ves, ¿no, amigo? Iván Lex. También él se deja ver poquito. Y miren nada más. Quería mostrarles... Porque se los debo desde hace mucho. No lo había mostrado. La verdad se me había pasado. Pero Kar, aquí presente, por cierto. Hizo esta... Este cómic. Cortito. Muy bonito. Que es un mashup. Se están conociendo ahí. Su personaje de Asu. De su cómic Another System. Que, por cierto, está ahorita en Webtoons. Y va muy bien. Me hace falta ver la última entrega. Pero había muchas emociones. Y tengo que prepararme mentalmente para todo lo que está por pasar. Si puedes, Kar. Yo te invitaría. Compártenos la liga de tu Webtoons para conocerlo. Pero si no, pues pueden encontrarlo así. Como Another System. Y está conociendo aquí Asu. A 98214170. Que aparece como protagonista de mi cómic Neuronos. Ella es una Genoid. Pero Asu es un Cyborg. Entonces, por eso la confusión que tienen aquí los personajes. Muchísimas gracias, Kar. Quedó bien bonito este cómic. Con el estilo que tienes. Que te caracteriza. Que es tan, tan bonito. Muchas, muchas gracias. Leonel dice. Hagamos nuestra propia convención. Oh, sí. Ya estamos en eso, amiguitos. Estamos en eso. Estamos en eso. Espérenlo pronto. Ya verán. Ay, Dios. Excelente, Kar. Muchas gracias. Bueno. Pues más o menos así estuvo el día de hoy. Vamos a cambiar aquí la pantalla. Vámonos a la cámara. Ahí estamos. Ok. Con juegos de azar. Claro que sí. Bueno, pues un amigable recordatorio. De que pues pueden visitar mi página en Ko-fi. Ya sea para donaciones. Ya sea para que vean pues a modo de galería todo lo que hago. Ya estoy también subiendo. Bueno, creo que solo llevo una página del Coconauta. Y la historia del Rey Goblin y los Selenitas. Pero voy a empezar a subirlo para ya actualizarme por fin. También tengo ahí mi tienda en línea. Pueden comprar cómics tanto digitales como físicos. Y también pueden comprar algunos assets. Algunos pinceles de Procreate. Y algunos pinceles de Clip Studio Paint. Ok. También pueden encargar si quieren. Commissions. Entonces pueden hacer prácticamente de todo. Ahí en ko-fi.com diagonal val. Entonces ojalá que puedan apoyar. Si apoyan durante el stream. Aparece en el coso. Que está aquí amarillo abajo. Ese mero que estaba apuntando. Ahí no tengo muy bien idea de qué ocurre. Pero bueno, algo ahí ocurre. Ok. Muy bien. Carlos está dejando la liga a su webcomic. Muchísimas gracias. Another System. Ahí está. Ya no hay excusa. Está tanto en Twitch como en Facebook. Muy bien. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias a las personas que me están apoyando en Ko-fi. Lo agradezco mucho. Pues trataré de subir algunas cosas más. Y bueno. ¿Qué vamos a ver la próxima sesión? Vamos a ver cómo crear tu símbolo editorial. Va a haber un poquito claro de la técnica involucrada. Pero no va a ser un tutorial de Illustrator. Que es el software que yo utilizo para hacer logos o símbolos. Logotipos en general. No, no, no. O sea, más bien es como la idea detrás de lo que puede ser tu imagen y que te representa. Ok. Yo pues ya he hecho varios logos o símbolos de distintos proyectos editoriales. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Sobre todo para distinguir por qué para los cómics es importante tener una identidad en ese sentido. Ok. También una identidad editorial. Ajá. Ok. En cuanto a la presentación. Pues ya fue todo amiguitos. Si tienen alguna duda o comentario final. Adelante. Y bueno. El stream. Gracias por acompañarme. Claro. Esperaba que durara un poco menos. Sobre todo porque no deseo que se alarguen tanto. Pero bueno. El tema dio para bastante. Y casi llenamos las dos horas. Eso estuvo genial. Si tienen algún comentario adicional. Ahora es cuándo. Miren. Ya les había comentado. Pero el día de hoy me está acompañando esta cervecita. La Brew Porter. Está así, así. No me gustó tanto. Poco sabor. Realmente. Pero bueno. Pues ahí estamos. Saludos amiguitos. Sonidos de aplauso. Excelente. Muy bien amiguitos. Muchas gracias. Si no hay algún otro tema. Bueno brevemente. No quería hacer un tema de eso. Pero. No sé si vieron el Snyder Cut. O pudieron ver algo de eso. Yo sí. Sí vi el Snyder Cut ya. Y me parece por una parte. Quería mencionarlo. Y pues que quede ya en el stream. ¿No? Que me parece un esfuerzo. Pues bien hecho. La película no está para nada en mi top 10. Pero. Pues me parece interesante. Que un estudio. Pues haga esto. ¿No? Como de. Hacer una revisión. De una película. Y sacarla otra vez. Creo que estuvo bien. Y finalmente. Pues son cómics. ¿No? Sigue siendo una de las industrias. Más importantes. De todo el planeta. Y. Y pues eso se me hace meritorio. O sea. ¿Hasta dónde han llegado los cómics? ¿No? Y que ahorita. Que no hay cines. Ni nada. Y que solamente tenemos servicios de stream. Pues. Se me hace importante. También. Que una película de cómics. Pues llegue a tener el impacto. Que está teniendo el Snyder Cut. Yo estoy casi seguro. Que para final de año. Casi seguro. Que van a hacer un restreno. En cines. Obvio. Porque pues. Ni modo que quieran perderse. De esa porción de taquilla. Ajá. Pero ahorita. Fue como que el experimento. O sea. Ver cuánto ganan. Cómo sale lo del servicio. De streaming. Si la gente responde. O no responde. Entonces. Está muy interesante. Este. Fenómeno. Alrededor del Snyder Cut. Ok. Quería mencionarlo. Nada más. Lo único que sí. No entendí. Para nada. Y no es un spoiler. Ni nada. Ok. Bueno. Tal vez. Pero no. Creo que no. Es que la película. El Snyder Cut. Está en proporción. En vez de 2.39 a 1. O en vez de 16.9. Está en proporción 4.3. Entonces. Eso sí. No pude entenderlo. O sea. Dude. Snyder. De veras. No entendí. Qué demonios. Ocurre por tu cabeza. Por tu mente. Eso sí. Se me hizo. Completamente injustificado. O sea. Sé que hubo razones. O algo así. Para hacerlo. Dude. O sea. No. 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 No puedo creerlo. Yo. Yo di clases. En escuelas de cine. Durante muchos años. Y. O sea. No hay una razón. Por la cual. Justificable. Técnica. Que tú digas. Ah. Pues es que voy a hacer mi película. En 4.3. En vez de 16.9. O en vez de 2.39 a 1. O sea. Eso sí. Estuvo súper estúpido. Pero bueno. Allá él. No. Gracias Val. Rose. Comenta. Quiero aprovechar. Para comentar. Que creo que tengo. Bastante experiencia. En envío. Por varios medios. Si a alguien. Le puedo ayudar. En algo. Con gusto. Lo hago. Wow. Muchas gracias Rose. Tomen nota. Esto está importante. Y está quedando grabado. Rose nos está. Apoyando en este stream. Para que. Quienes. De los que estamos aquí. Gustan. Pues. Comentar algunas de sus dudas. Acerca de envío. Pues. Por favor. Comuníquense con Rose. Para que. Puedan tener. Una mejor experiencia. Muchísimas gracias Rose. Qué barbaridad. Yo sí lo haré. Así que. Muchas gracias. Monce dice. Oh my god. Pensé que eso era culpa. De mi proveedor de piratería. Ja 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 ja. No. Si está en 4.3. Y está completamente. Tonto eso. Iván Lex. Yo tampoco entendí. Eso estuvo muy raro. Al principio. Imaginé. Que era. Porque hay tomas. De menor resolución. Pero eso sería. Más ilógico. Sí. Exacto. Porque. Aunque tu archivo fuente. Sea 4.3. Vaya. O sea. Estamos en una época. En la que. Y sobre todo. Warner Brothers. Snyder. O sea. Ni modo. Que no tengan acceso. A la tecnología. Como para. Recrear. Toda la pantalla. 2.39. A 1. O sea. No. Incomprensible. Por completo. O sea. De verdad. No. No es justificable. Sobre todo. Porque es un blockbuster. Ajá. O sea. Lo que se le llama. Un blockbuster. O sea. Es una película. Totalmente hollywoodense. Y con toda la carga. Que estos estudios. Pueden hacer. Va a generar billones. De dólares. O sea. Para qué. En 4.3. O sea. De veras. No lo entiendo. O sea. Es para que se vea bien. En el canal 5. O qué. O sea. No. No. No comprendo. O sea. De veras. No. Pero bueno. Así estuvimos el día de hoy. Amiguitos. Les agradezco mucho. Que hayan estado aquí. Son lo mejor. Espero que les haya gustado el tema. Y. Pues bueno. Les agradezco. Descansen. Pásenla bien. Nos vemos. En una semana. Para seguir hablando de cómics. Ok. Si esta fue la primera vez que nos vieron. Pues. Suscríbanse. Den like. Gracias por compartir. Pásenla bien. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Adiosito.